Bueno, vamos a ver de división 2. Vale. Sí, yo... perfecto todo. ¿Qué prefiero? ¿Esto o esto? Esto directamente. La campaña principal y luego ya te vas a ir. Es importante porque luego no puedes volver hasta que no acabas el Warlock. Perfecto. Vuelven las incursiones. Vale. Esto sé que no lo voy a hacer. El pase premium como que no. Claro. Va a ser que no. No. Esto es nuevo. Muy bien. No me gusta lo de las moneditas y estas porquerías. Dinero real no voy a pagar por un juego. Bueno, aquí tenemos... Os enseño... Los personajes que tengo nivel alto. Como todo en este juego. Lo más que aquí es diferente al de división 1. Vale. Mira, este lo tengo en nivel bajito. Empezaría o algo así. Y este también. Solo tengo dos de nivel alto. Este y este. Y no me acuerdo. Este era de... Granadero. Y este era de misiles. Que es el que más me ha gustado. Misiles. Vaya no me acuerdo de este juego. No me acuerdo de jugar ya ni siquiera. Del 1 a 1 a 1. Pero de esto. Voy a darle esto. No quiero hacer spoilers, eh. De nada. Aviso. Porque es que... Si lo compráis... Querréis saber la historia. Esto es un juego con historia. Han visto a Jack en el monumento a Washington. Vic no es santo de mi devoción. Pero es de los nuestros. Johnson lo ha rastreado hasta el West End. A ver si puedes recuperar a nuestros chispas. Gracias. Seguiré con el servidor. Agente, Cindy está cerca de las ruinas del metro. Eso es nuevo. Nunca lo había hecho. Entrando en una zona segura. No me acuerdo ni como voy. A ver. De que voy. Es que no me acuerdo. A ver. Voy de protocolo Eclipse. Que no me acuerdo. Efectos alterados. Pfff. Que no me acuerdo. Efecto Eclipse. Y que... Y que hacía yo con esto. Aquí tengo las bolas para matar a la peña. Esto para... Dejarlos tiesos. Tengo esta que es muy buena. Lady Muerte. La Camaleón. La peste. Me ha gustado esta la peste. Esta no me acuerdo cual era. Ni mal mecánico. Ni mal mecánico. Eh, no me acuerdo. Voy a ver como van. Liga Jack. No se que es lo de la liga. Estoy un poco perdido ya. ¿Hay alguna cosa nueva de estas? Señuelo. Nos vemos. Un juegazo esto, eh. Incursión. Sí. Alucino. Yo creo que la hice. O sea, yo ya lo hice eso. Alijo. Alijo. 200... Inventario. 150, vale. Está bien. En fin, voy a mirar. Por aquí abajo... Estaba lo de las máscaras. Ya tengo unas cuantas. No sé si hice todas. Creo que no. Aquí están los servidores. Eh... Siendo sincero. No me acuerdo. Ya hace tiempo que no jugué. Y ya no me acuerdo. Aquí estaba para... El campo de tiro. Aquí. Es una pasada el campo de tiro. Se lo copiaron los de Warzone, eh. Vamos. Como... El caldo tuti. Unos copiatas de los... De... De tres pares. ¿Y por qué se muere todo esto? ¿Qué ha pasado aquí? Que se mueren alrededor. Pocas balas tiene esto. No me gusta. No me gusta. Tan poca bala. ¿Y esta? A ver... La A2. Es buena arma esta, eh. No se ha cambiado, creo que... El tipo de arma. Es que esta la puse yo para... No se para qué. Para... Puede ser... Pues no. No tengo ni idea. Rey de las balas. Buah, esta era una pasada. Mira, ya veré, ya veré. Espera. Espera. ¿Dónde está el Rey de las balas? Espera. No lo he puesto, tú. Equipar. ¿Y por qué no lo puedo equipar? Vale. Muy bien. Y el 1... Le puedo poner... Mira, aquí está la escopeta, dulces sueños. Buah, tío. La fama, que es una pasada. Está muy buena la fama. La chamareón. Me encantaba esta. ¿Por qué no puedo cambiarla? Equipar. Ah, que creo que solo se podía una... Una exótica, ¿no? Aquí. No me acuerdo, ¿eh? Creía que... Claro, cómo. ¿Qué tenía de especial esta? Que tenía balas infinitas. No me acuerdo. No, no son trampas, ¿eh? Es que esta arma tenía balas infinitas. ¿Vale? Sí, era la... La exótica era. Tan buena. Era esta de aquí. Muy buena. Y de arma normal... Y de arma normal... Creo que prefería la... La fama. O estaba en la van, sí. El rencor. Mejor hay... Mejor hay... Algunas armas son mejores. Las normales, pero ya... Que las otras. Sí, no sé qué tiene de especial mi... Esta parte de aquí. Esto. El protocolo que dice. Afecta... Afectos alterados. En caso de muerte... En caso de muerte... Tus efectos se propagan... Cualquier enemigo se encuentre... Efectos alterados. Algo raro era. No sé qué hacía de... Alrededor. Efectos alterados, algo de eso. Moría la peña, ¿sabes? Y esto ya veré yo. Mira, mira. Por cierto, creo que se podía pasar por aquí. Si no, lo han arreglado. He podido poner por aquí. Y luego esto... Retiraba... Y afectaba a todos. Me lo he dejado aquí. Bueno, creo que voy listo. Ya sé. Para cualquier miss, eh. Y de vida no me acuerdo cómo voy. Ahí el reloj. Madre mía. El reloj. Esto era muy importante. ¿No lo tengo completo? Ah, vale. Ya. Lo subieron. Vale, eso es lo que menos me importaba. Lo del reloj. Hay gente que sí te lleva horas y horas y horas y horas y horas. Y aquí para modificar las armas. Esas cosas. Y aquí para que te daban cosas también. Y aquí, ¿veis? Cómo se compran las cosas. Cómo se compran las cosas. Esperad. Esperad. Es que esto tiene que aprender los de Dave Ford. A comprar cosas. Un comerciante. Así son las cosas compradas. Cómo se compraban con la moneda del juego. Que aprendan, que aprendan. Cómo se hace un inventario. ¿Ves? Lo que tengo en el inventario. El alijo. Que aprendan, que aprendan. Que tela marinera, ¿no? Hacer alguna misión. Mira. Y esto es el mapa. Aquí las recompensas que hay. No me acuerdo ni cómo hacerlo, ¿sabes? Y aquí se salía del... Se podía salir del mapa. Esto es la Casa Blanca, ¿eh? Os recomiendo mejor el de Division 2. Está mucho mejor hecho, ¿eh? Y nada. Esto... Esto sé que es una gran ciudad. Y una ciudad viva. Que no hay zombies. Ya, ya, ya. No hay zombies aquí tampoco. Que podían modernizarlo... Y... Sacar zombies y hacer algo mejor que el de Dave Ford. Los de Ubisoft. ¡Fua! Vamos. Vamos. Mañana mismo crean uno mejor. Es porque no tengo las bolitas, ¿eh, no? Siempre hay dos, ¿eh? Siempre hay dos de... De tirar. No sé en qué mundo estoy. Mundo desafiante. ¿En serio? Ah, no. No sé. En qué mundo estoy. Es que se podría cambiar el mundo. ¿Vale? Se puede cambiar... El... El tipo de mundo que... Está jugando. Ajustes globales. Desafiante. Difícil. Difícil. Heroica. Normal. Yo estaba jugando en desafiante. Se puede poner heroica. Que es donde jugaban los youtubers. Jugaban en heroica. Pero es demasiado difícil para mí. Y eso que... A mí me gusta jugar, ¿verdad? Casi que prefiero algo de acción. Contra más eso, más dificultad tienen los enemigos. Y nada, aquí hay demasiados enemigos. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ay, mira. Una... Mira, voy a tirar esto. Y voy a llamar a los... Para coger eso. Es un sitio de enemigos. Ahí. Ahí. Oh, Dios. Ahí voy a poner placas. Aquí va con placas y vida, eh. Aquí tienen un médico, ¿verdad? Hay que matar al médico, ¿verdad? A ver si no lo salva todo raro. Las placas. Un coche. Un coche. Es un coche de bombas, ¿eh? Un coche. Un coche de bombas, ¿eh? Mira, ya lo veo. Esto no es una misión, ¿eh? Esto es el mundo abierto. Y es un sitio de... Habla con Wally sobre el programa. Este es más chulo el juego. Y esto se puede recoger, ¿eh? No me acuerdo que era... ...defensa de algo. No con esa plata. Pues he cogido un ninote... ...que no tengo... ...no me acuerdo para qué lo tenía. Me acuerdo para qué era eso. Ah, para placas, supongo. No. Yo no me acuerdo. No me acuerdo que hacía esta cosa. No me acuerdo. Estoy un poco perdido con... No me acuerdo con... ...no me acuerdo. No me acuerdo. Guau, tío. Me han matado. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ni cómo se ponía la especial. Ni nada. Ni nada. Es una cosa que tiene, es de disparar. No hay fuerza. Imagínate. No hay fuerza. No hay fuego. Se me ha liado todo, eh. Se tiene una bomba. Ah, sí. La especial era ese disparo de ahí. y esto no me acuerdo para qué servía y si era automático o no, para qué era esto en fin no me acuerdo, era algo de defensa no me has hecho un dulceano o algo para mí eso era... disparos especiales, no es verdad casi no me acuerdo cómo se tiraba coño, ¿pero qué pasa? ¿qué? no sé cómo se tiraba esto ahora lo he puesto creo que era... el 4 y luego seleccionabas así va, y no era ningún... la V te ponías placa a ver si puedo pillar esa arma y no me acuerdo más estoy un poco... hay coñis, ¿eh? y esto es difícil porque es desafiado wow, vení un corto, ¿eh? madre mía, madre mía no sé si no no sé si no no sé si no Es desafiante, ¿eh? Por eso duran tanto. Ah, sin munición. No tengo ni balas ni nada. No salvará el comandante. No me acuerdo cómo se cogían balas ni nada. Solo hay enemigos, ¿verdad? Y no tengo nada. Y esto no funciona. No sé qué le pasa a esto. No funciona. Eso no funciona. Creo que era para ponerse placas, pero no me acuerdo. Pues nada, dura un tiempo lo de las super balas. Buah, no tengo mucha bala. Buah, otro gordo. No me da miedo. Ay, ay, ay. Yo sé que no te doy miedo. No sé si queda, dale. No, 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 no. No sé si queda, dale. No sé si queda, dale. Paola. Vale. 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 vida. No tengo vida. Voy a ver si puedo coger ahí algo. Creo que por aquí se podría coger algo. Por arriba. Mierda. Ya, la palma. Ah, mira. Eso era para salvarme. Ah, ya decía, ya no me acordaba. Ya no me acordaba. Era una vida. Pero eso, ¿para qué no lo puse yo? No sé para qué uno lo puse. Ojo, no es tan difícil lo paje. Me he puesto lo de desafiante al mundo. Y es más difícil. Habría que subir algo. ¿Juego más? Con este jodido. Mira por allá. No tengo bala ya. Hay uno que viene corriendo. Hay uno que viene corriendo. a ver si cojo lo de la vida se necesita asistencia médica inmediata me voy me mata yo tengo lo de alterado y lo de alterados hace que era lo de vida no me acordaba no me acordaba lo de no sé en la especial que llevaba ni para qué sirve voy a salvar a éste no es que no lo cuesta estos cajones vienen hacia aquí mueve el culo y i i i i o No puedo, eh. ¿Qué se sube? ¿Qué se sube? Ya viene el enemigo, gordo. No tengo balas, no tengo nada. Madre mía, viene el gordo. Ah, pues no es el gordo. No tengo balas. No tengo balas. No tengo balas. Mierda. Hay que matar a un médico. Y eso es un problema. Y no tengo balas. Y no me acuerdo de dónde estaba la bala. A ver, estaban por aquí. No me acuerdo. No me acuerdo de dónde estaba la bala, tío. No me acuerdo. El desafiante se hace complicado esto, eh. No me acuerdo. Mmm. Mierda. Es por estados alterados, eh. Yo estaba aquí, tío, con tanto estoy. Ya lo tengo por ahí. El almacén estaba abajo. Me lo echo de milagro, hace tiempo que no he jugado. Antes hace chungo, no nos faltan suministros, no tengo nada, aquí el almacén, mira, aquí también estaba, estoy tonto, no lo veo, mira aquí. Y esto es el mundo abierto, tío, imagínate. Aquí todas las cosas. Aprender, ¿eh? Desde before. Hay que hacer los juegos, ¿eh? Años de experiencia en lo que hace Ubisoft. Y nada, el 4 es este de aquí, que lo que hace es que si ves algún enemigo le puedes tirar eso. Ahí tenía la pistola, que es infinita. Tonto estoy. Ya no me acordaba. Y eso es para salvarte la vida, lo que yo llevaba a lo otro. ¿Cómo voy solo? Ah, y esto es. A ver. Vale, esto es la ciudad, ¿eh? Mira, un ciervo. Había algo parecido a... Mira, esto es control de territorio. Igual que lo otro. No lo quiero hacer. Voy a hacer misiones. Ya sé. Es que quería que vierais al mundo un poquito. Pero me he liado ahí. La Casa Blanca. Esto es una ciudad bien hecha. Esto sí que es una ciudad bien hecha. Ya no me acordaba, ¿sabes? De muchas cosas. Ni de jugar. ¿Habéis visto? Mira. Chula. Un perro. Pero claro, estoy jugando en una ciudad desafiante ahora mismo. Y cualquier cosa, cualquier enemigo, es complicado. Y encima no llevo... ¿Cómo decirlo? Vamos a ver si pongo otra cosa que esté chule. Están las minas rastreadoras. Está la libélula. Ahí está el dron. Está el escudo. Está la torreta. Mira la torreta. Pero la torreta aquí de fuego no es tan chule. Y esta es una torreta de... De francotirador. La normal. Encinaadora. Todora. Pero esta no mola nada. Si queréis la pongo y veréis. No mola tanto. Y estas las rastreadoras. Hay varias. Estas son las... Esta es la de explosiva que solo va una. Y esta es la ideal porque van varias. Bueno, voy a poner la torreta y así la veis. Y van por allá. Y bueno, hay muchos sitios para esconderse. Este es el mundo PW... PW... No es PWP. PWP es zona oscura. Y eso está en otro sitio. Ahora pongo el mapa. Que lo veis. Mira, el mapa es esto. A ver si sale. Este es el mapa. Esto no es Guerrero de Nueva York. Guerrero de Nueva York es otra cosa. Y aquí tenéis. Yo estoy... ¿Dónde estoy yo? No acuerdo dónde estoy. A ver. Estoy aquí. Estoy casi en una misión principal. Sede central bancaria. Esta es la sede bancaria. Estos son los... Los centro de evento Potomac. Es que hace tanto tiempo no juego. Jefferson Trade Center. A ver. Es que no me acuerdo, eh. Ya de todo. Había por aquí abajo una... Una misión chula. Pero bueno. Eh... Judicial. Centro este. Este mola. Este es el del agua. Voy a ponerme aquí. No me gusta este arma. Consume demasiado, ¿sabes? Pero bueno, aquí... Voy a hacer... Opciones de misión. Me voy a poner un poquito menos, eh. Normal. Y voy a hacer mind making. Normal. ¿Vale? Esta es la parte... Que está inundada de agua. Está muy chula. ¿Hay desafiante? No, tío. Normal. Repetirse. Es normal. Vale. Es que, tío... En desafiante. No tengo ganas. Bueno. Le doy. Porque es que no hay nadie. Vamos. Solos, eh. El normal sí que podéis solos. Entramos aquí. El último contacto por radio con Spinoza provenía de un parking cercano al nodo SHD. Isaac tiene la ubicación. Mola un montón esto. Hay agua aquí. Está muy bien hecho esto. Mirad, le voy a poner la torreta. Y así la B. Y la de fuego, eh. Pero no mola, porque... Bueno. O sea, no molan arreglados. Me parece que la hayan arreglado, ¿no? Mola un montón. Que mola, eh. La han arreglado, ¿no? Antes solo iba en una dirección. Que la han arreglado, sí. No veo a nadie. Ahí. Voy a ponerme otra cosa. Aunque vaya solo... Me voy a poner otra cosa en... En habilidades. Aquí. Voy a poner... Yo qué sé. El drone de... El drone de disparo. ¿No? Atacante. El drone y... Y... Lo de fuego. Mola, lo de fuego. Mola, eh. Y mirad el agua. Está chulísimo el agua. Bueno. Quería un poquito... Que vierais... Este división 2. El Trace Center, eh. Es una pasada esto. Y tener cuidado, eh. Que aquí... Os salen por cualquier sitio, eh. Y poner siempre. Ataca, ataca yo. Ataca yo. Ataca yo. Ataca yo. Ataca yo. Buah... Ese es un gordo. No pierdes la placa! Otro... como no me interesan mucho las cosas aunque a lo mejor el nivel es más alto ahora 40 es que no tengo ni idea como va a jugar últimamente, a ver que tengo yo aquí nivel 40 todos 40 es que no se como andan las cosas a coger el armamento de tocho mirad como es el agua este es el dron de ataque a veces ataca solo y a veces no todo inundado de agua es una pasada day before a ver si aprendemos es que hacer esto es muy difícil por eso los divisos hicieron su propio moto y crearon algo maravilloso como es el dron de liga interceptada nos atacan incluso es por la entrada este pues matadlos que cojones es de division y que acabad con ellos y que hay solo uno que miedo tiene la discreción no es su fuerte cuidado eh para tirar esto aquí el fuego el fuego mola lo arreglaron tira fuego para todos lados para suerte si puedes entrar por aquí no tengo nada ahora no me protege veis aquí aquí no se puede una apoya aquí había un enemigo como voy de tecnología pues es más fácil no 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 a ver si se podría recoger a ver, a ver, ¿no se puede? ¿ahora? eh, ahí, y lo recoges y tardó menos hay cosas que se pueden recoger cuidado que viene un mal yo entiendo que hay gente que lo echa de menos este juego, y yo, yo lo he hecho mucho he aprendido hace un ratillo otra vez se me había olvidado, ¿eh? completamente como hacer las cosas no ha pasado lo del agua cuidado, ¿eh? aquí hay cosas para recoger le da el life rápidamente y se recoge cuidado que aquí hay enemigos aquí arriba, mejor voy a tirar fuego como voy de con un set de estados alterados les da más fuerte la peña cuidado que creo que a mí también me da la ropa ya está, recogí qué juegazo, yo no sé cómo es un juegazo y había gente que se quejaba del juego todo el rato quejándose de todo pero bueno, entiendo, ¿eh? querían algo mejor todavía pero ahora que ahora el day before dicen que es bueno que aprendan los de day before de este juego tienen que aprender tienen que aprender de estas cosas y aquí había no sé qué de agua por cierto, aquí si entras en desafiante o algo así salen enemigos tochos aquí y robados y de todo no estás solo esto autorización concedida por favor, espera inteligencia de sistemas analíticos computerizados reactivada subsistemas ISAC operativos ese era el último paso de la restauración local de ISAC pero no cantemos victoria aún tenemos cosas que hacer y un agente que localizar continúa con el barrido de la zona radio enemiga interceptada hola sois de division ¿estáis buscando a alguien? ¿quién es? ¿cómo has accedido a este canal? un amigo vuestro me ha prestado su reloj está aquí mismo ¿queréis que os lo pase? si queréis recuperarlo os ofrezco un trato largaos y os lo entregaremos intacto o casi lo mantendrán vivo no son imbéciles solo hay que encontrar a esa hiena y eliminarla espera, espera ahí ¿qué pasa con el cacharro este? no hace la cosa muy fácil mình no hace la cosa yo oh ¡Uh! Mi riesgo es que viene por la espalda. Vale, es activo al fuego. Antes no la había activado. Hay que darle a la Q si no la se abre. Y el sonido, como suena el sonido. Mierda, viene a gordo. El gordo es el tocho, el elite. Vamos a tirarle fuego por aquí. A ver, la antena de ese. Que cubriza en este juego, eh. Ataca, broma. Vale. Ahí es muy bueno. Jeje. Me encanta este juego, tío. Me encanta. Aquí hay cosas. Es un poco un juego, un poco de coger cositas también. ¿Qué no me gusta del juego? Pues... mira, esto es como un centro comercial. ¿Qué no me gusta? Pues... lo de las moneditas, el rollo de eso. Y lo del fuego solo es una dirección. En el otro era... en el uno... todas las direcciones. Y las misiones son malas. Ahora tienen que salir por allá, creo. O por aquí. Por este lado. O por aquí. Por este lado. Ahí. ¡Adiós! ¡No te lo tengo que ver! ¡No te lo tengo que ver! Vale, al momento. Lo tengo que utilizar, ¿eh? Tengo seis. Creo que lo máximo es seis, ¿no? O doce, no me acuerdo. Bueno, aquí está chulo esto. Hay que coger aquí cosas. Esto es como un centro comercial. Pero sin chorro. Lo mejor es el agua, lo del agua. Me acuerdo dónde están los enemigos. Ah, mira. Me han matado un hotel de División. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? No te pueden venir por aquí, ni por ahí, hasta que no vas para allá. Vamos, vamos. ¿Qué quiero utilizar? Mirad lo de el cuatro es así haces uno una ¿no? un francotirador no puedo darlo voy a ponerlo por aquí ahora petición de apoyo entrante esos son agentes de división de humano vamos por aquí arriba normalmente esto se puede hacer más difícil y tienen más enemigos y aquí para coger que no se os olvide coger y nada acabo esto y guardo el día ¿de noche? ¿me ha tocado de noche? ¿en serio? a ver tengo de esto ¿sí? a ver ahí no había uno ahí porque tengo estados alterados ¿no? no me entero cuidado que francotiradora te atacan por dos lados también no me entero 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 ¿ves? la torreta de fuego si no vienen a bordir está vendido lo mejor ahí No lo disparo, ¿sabes? Voy a poner la torreta. No, bueno, o las... Las bolas. Voy a poner las bolas. A ver si las veis. Voy a ponerla algo así, con el escape. No, con el escape no era. Era inventario. Inventario con la I. Luego cogemos esto, ponemos las bolas y hacemos así. Voy a quitar el drone para ver que no lo mate. Y mira, mira las bolas. Pero las bolas solo van cuando tú se lo dices. O cuando hay enemigos. Mira, ¿eh? La bola ya va. Es que quiero que dure un poquito. Ahí, si esta misión la hacéis más difícil, os molaba. Mira, ya va a ir a la bola. Si las tiro cerca, iré a por él. Vale. Y no hay necesidad de atacar. Mira, no podías hacer nada para salvar a Spinoza. Esa puta llena estaba jugando con nosotros. Espero que sufriera como se merece. ¿En qué era lo que os da? En fin. Gracias a ti, estamos más cerca de volver a tener la red de SHD a pleno rendimiento. Buen trabajo. Ya nos veremos. Pues sí. No he podido salvar a la gente. Vale. Y es de noche, ¿eh? 12 de día y de noche, aquí. Mira, ahí es enemigo. Vale. Las bolas. Bala a todos. Esto se ha acabado. Y a veces salió un agente por aquí, una persona, que os da un lugar específico, una tienda muy rara. Transmisión enemiga detectada. No sé. Y de noche, ¿eh? Un apasote esto. Esto es una... Y no me acuerdo cómo se hacía aquí. Mirad. Bueno, también puedo hacer un feliz navidad desde aquí. Y mirad lo de... El revólver. Tipo roboca. Yo sé. Tipo zen, ¿sabes? Tiene casi... Tiene los mismos, ¿sabes? Mira aquí, limándome las uñas. No me acuerdo en qué sitio estaba la... El asentamiento era esto. Misión principal. La tierra es invadida cada semana o cada mes. Por los no sé qué negros. ¿Sabes? Y nada, está chulé. El juego. Está es una pasota. Aquí no sé qué de copa... Ah, sí. Actividad ligada y contrarreloj. Esto es para hacerlo más rápido. Puesto de control... Y no sé. Cositas. Zona oscura. Aquí las zonas oscuras son tres. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Y de eso se quejaron. Porque... La dividieron. Una putada eso. Mira aquí... Está difícil. Una RAI. No sé qué. Está lloviendo. Se ha acabado. Pero rápido. Y nada, es que al principio de todo no me acordaba de jugar, ¿no? Que no me acordaba. No lo juro. Mira, pájaros de... De división 2. Qué chulo. No se ha acabado. ¿Por qué yo me voy a ir? Mira, te puedes subir aquí. Y la altura de la venta. A la gente de Washington por su apoyo. Con vuestra ayuda, su nueva visión del país ya no es solo un sueño, sino una realidad. Hay amigos ahí peleando con otros. Un gordo patrullando. Y le damos detrás de la corazón. Listo. Acabo. Creo que ya hemos acabado. Mira, tú ves este juego. Le pones zombie. Y le haces la ciudad más grande todavía. Y el juegazo. Juegazo. Es un juegazo. Y lloviendo. Ha ido del ajuste. Un drone de esos. Un drone de eso. Un drone de eso. Un drone. bueno, voy a cubrirme. ah, que no me acordaba, que estoy yendo y desafiando. me voy a tener que meter, eh? ya te digo, ya te digo. es que estoy en desafiante, no me acordaba. tengo un poco pavo, eh? la aparición, eh? pues nada, lo dejo aquí, vale? ¿por qué llevaba los de resucitar? porque en desafiante hay que llevarlo. y en hay que tenerlo. es mejor llevarlo, eh? temporada 2 del año... del año 5. ay, dios. evento... hay que ir a por estos? en serio? objetivo, no sé qué. hoy qué es? ha terminado. en curso. 5 días atrás. objetivo... no sé. hay eventos aún y todo, ¿sabes? en fin. eso sí, no gastéis dinero aquí. ni de coña. eh, máquina. al menos es más emocionante. os compráis el juego para jugar un ratillo y ya está. y yo antes jugaba también a lo de las ligas y hacerme el tío más rápido de... de un sitio. hice algún récord. pero no creo que esté a mi récord en ningún sitio. que yo sepa. y nada. te voy a ir un minuto, por favor. y nada. que aprendan, eh. los de Day before. un saludo a todos y nada. que aprendan... que este juego... esto es un juegazo... y... hacer algo así. solo lo hace Ubisoft. jajaja. bueno, puede ser que alguien lo pudiera hacer, eh. yo con un Real Engine y algunos Ashes y eso. eh... pero con un Real Engine tendría que hacerlo. ¿Vale? y haciendo el World Partition. o sea... particionando en lo que es el mundo. y los edificios cogiendo edificios de... de King Bass. de Bill Esmal. o sea, de gente que ya ha hecho los edificios. y los pongo ahí. no coger del Google Mac y ponerlo. es una cuterería eso. a mí no me gusta. entonces... cogería los edificios de King Bass. de gente que... o de Sketch Chat. que ya están hechos. y los pondría. eso sí hay que decir... en los créditos que... que las he hecho con... con cosas de otras personas. yo solo no lo podría hacer. esto es mucho... tocho. habría que coger el Blender. el Z Bruce. hacer edificios. bueno... un rollo. no podría... serían años, eh. dos o tres años. y una persona sola... ¡pua! bueno, un saludo. hasta luego. un saludo. un saludo.